Cuéntame tu vida Cuéntame que has sido de ti Desde aquellos días Desde que me fui Qué gran alegría haber podido dar contigo así En tu ventanita y desde otro país Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Lograste ser feliz Te debí a una gran disculpa Por lo tonto que fui Contigo Tiene todavía En mi memoria un sitio especial Aquella chica tímida Que hoy no eres más Cuéntame si acaso has encontrado a la persona ideal O cómo en mi caso el amor tarda en llegar Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Lograste ser feliz Te debí a una gran disculpa Por lo tonto que fui Y cuéntame Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Y cuéntame Y cuéntame ¿Lograste ser feliz? Te debí a una gran disculpa Por lo tonto que fui Y cuéntame Contigo Contigo Oh Oh Cuéntame 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 tu vida, cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Cuéntame Cuéntame ¿Lograste ser feliz? Cuéntame 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 Cuéntame